El Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina de la Fundación Mundo Marino asistió desde 1987 hasta la fecha a más de 2.000 mamíferos marinos hallados en la costa marítima norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Juan Pablo Loureiro, soy médico veterinario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.